A ver cómo sale. Gracias por todo el apoyo y gracias por estar pendiente siempre. ¿Por qué me das la espalda? No me das la cara. Te digo que te amo y tú no dices nada. No sé por qué motivo pero creció tu ego. Eres mi vida entera. Yo solo soy tu juego. Nos vamos a tener que separar. Una noche más contigo ya no la quiero pasar. No pones de tu parte y yo pongo el corazón. Es obvio que fui tu diversión. Qué triste Que me hayas lastimado Qué triste que en tan poco tiempo haya terminado lo nuestro porque tú no me querías. Lo digo por las cosas que me hacías. Tú ya sabes Por eso es que las llaves Mi alma las cambié Y no volver a saltar Afuera te dejaré No estabas cuando estabas No estabas cuando estabas A mi lado Qué triste Que no me hayas valorado Na índi No Tú Y 1 1